Pero, ¿qué supone exactamente la disposición adicional número 27? Por un lado, y lo más importante, supone una injerencia en la autonomía municipal. Tanto la disposición adicional 27 como la 35, que da para otro debate, son una intromisión directa en la capacidad de autoorganización y en la autonomía local a la hora de decidir cómo atender las necesidades de cada municipio. Se trata de una vulneración de la Constitución del Estado español, que llama la atención que quienes más la defienden no la cumplan, y de su artículo 137, que reconoce la autonomía local. Y aterrizándolo aún más, dichas disposiciones serían contrarias al principio de eficiencia en la gestión de los servicios públicos a que se refiere el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y a las distribuciones competenciales que defiende desde su exposición de motivos la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Pero dejando a un lado la legislación vigente y centrándonos en el contenido, una vez más, todo se reduce al interés en privatizar los servicios públicos en aras de beneficiar a las grandes empresas que se lucran con el dinero de todas y todos. Lo hemos visto recientemente en el caso Lezo. Otro ejemplo sangrante más en el que se especula con la prestación de un servicio que ofrece un bien de primera necesidad, como es el agua. De hecho, es importante explicar que los casos que estamos viendo de comisiones ilegales, contrataciones irregulares y adjudicaciones absolutamente discrecionales no se explican si no es en el contexto de la externalización y la privatización de los servicios públicos. Es evidente la necesidad de repensar el modelo, actuar y escuchar a quienes defendemos un modelo que se ha demostrado más eficiente, más democrático, igualitario y transparente que la gestión privada. Sin embargo, en estos presupuestos generales del Estado se nos presenta la voluntad de coaccionar, porque es una coacción en toda regla, a aquellos ayuntamientos que quieran recuperar la gestión directa de los servicios, ya que la disposición a la que nos referimos impediría, entre otros, la subrogación de las trabajadoras y trabajadores que prestan dicho servicio. Si a la disposición 27 se une la tasa de reposición que establece la ley Montoro, el resultado es que, de facto, los ayuntamientos no pueden subrogar a las entidades de derecho público que dependen de ellos, porque la citada tasa implica que no se puedan respetar las condiciones establecidas en el anterior contrato de trabajo, vulnerándose así el derecho de subrogación y el principio de estabilidad en el empleo, que es un principio social y económico básico. Estamos de nuevo ante una limitación a la hora de que seamos los ayuntamientos quienes gestionemos las políticas de contratación de nuestros municipios. Primero, quisieron imponernos cómo debíamos gestionar nuestro presupuesto. Quisieron hacernos pagar a las Administraciones locales la deuda que su injusta gestión de la crisis había causado. Ahora quieren imponernos cómo contratar al personal encargado de llevar a cabo los trabajos municipales. Quieren obstaculizar la descentralización de la gobernanza para poder controlarla mejor. Y no se trata de señalar a un partido, el PP, a un ministro Montoro, que también. Se trata de señalar un sistema de gestión de lo público en el que las empresas privadas tienen mayor poder que los y las representantes públicas democráticamente escogidas. Nos gusten más o menos estas representantes. Un sistema que busca el beneficio empresarial porque lo dirigen las grandes empresas que son las que se benefician de los contratos de prestación de servicios públicos. Un sistema que, en el momento en el que una pequeña bocanada de aire fresco hace tambalear su castillo de naipes, pone en marcha la maquinaria institucional para que el proyecto de ley en mano se paralice esa bocanada de aire fresco. Un sistema que no va a permitir que otras fórmulas de gobernanza dejen en evidencia los métodos tradicionales. Y como dichas fórmulas se están llevando a cabo fundamentalmente en el ámbito municipal, requiere parar lo que para ellos es una amenaza. Es que recasco.